Efectivamente, como apuntó Edith, el mundo siempre ha estado presente durante estos 35 años en esos momentos de emoción, en esos momentos que el pueblo de Puerto Rico quiere ver a los nuestros en aquellos detalles importantes de su vida y que están poniendo en alto el nombre de nuestra isla. Ahora vamos a 19 años antes. Ahora vamos a ver aquellos momentos inolvidables cuando nuestra Marisol es electa Miss Universo 1970. La finalidad va a Miss Puerto Rico. ¡Congratulación, chicas! Si no, ¿verdad? Miss Puerto Rico habla inglés. ¿Y su nombre es? Marisol Valerio. ¿Y su trabajo? I'm an executive secretary en Amado. Uh-huh. And, uh, what would, uh, you like to do? I understand that you hope to be married. Oh, yes, sir. How old do you think you should be to be married? I don't know. I'm just waiting for it. I know. I don't think that when love comes, that will be perfect. No special age at all. And you think it can happen any time? Yes, sir. You just go right out there to maybe a man near that ramp out there someplace. There you go, Miss Puerto Rico. We present now our 15 semifinalists in their official Catalina swimsuits in the swimsuit competition. Miss Puerto Rico. Miss Puerto Rico is Marisol Malarez Contreras, and she's from Boy from Amado. She's 20 years old, had dark brown hair and green eyes, is 5 feet 8 and a half inches tall, and weighs 125 pounds. Here are the names of the five finalists. One of these girls will be in this universe of 1970, and the first name is Miss Puerto Rico. Next, Miss USA. Miss USA. Number three is Miss Australia. Next is Miss Argentina. Our fifth finalist is Miss Japan. Here are five finalists in the search for Miss Universe of 1970. Miss Puerto Rico, would you step over to the microphone, please? The judges are here. And Miss Puerto Rico, your question is, please, you won't be able to hear the question, audience. The question is, why do you want to be Miss Universe? Oh, I would love to be Miss Universe for the first reason, because I will get to travel the whole universe. And for me, getting to know every human being in this earth will be the most imperfect thing in the whole world. Now, girls, one of you is going to become Miss Universe. The other will be the first runner-up. The position of first runner-up is very important, because if for any reason Miss Universe cannot fulfill her obligation, then the first runner-up becomes Miss Universe. All right? Good luck to both of you. The first runner-up is Miss USA, Miss Puerto Rico, Mrs. Juniper. And former Miss USA, Didi Amstead, has her robe for her. There we are. Would you step over, Didi, and put her robe on it? There we are. Flip your arms through. May I help you? That's the girl. There we are. Would you step over, Didi, and put her robe on it? There we are. Flip your arms through. May I help you? That's the girl. Give her her step. There you are. May I have your arms? We, the young women of the Miss University pageant, believe that people of goodwill in all countries are seeking peace, justice, and understanding. We pledge to spread this message of friendship in every way, wherever we can go. We pledge to spread this message in every way, wherever we can go. May I help you? Which is what they say? Let me say, let us speak homenaje a Marisol Malaret Contreras, Miss Universo 1970. Bueno, estamos aquí en el aeropuerto esperando la llegada de la señorita Universo. Miss Universo ha llegado al aeropuerto La Guardia de la ciudad de Nueva York donde la espera el gobernador Nelson Rockefeller y su esposa. Trataremos de llegar hasta Marisol para... ¡Ay, Paquito, cómo estamos! Un saludo para Puerto Rico. Besos, abrazos y el día 10 estoy allá. Al fin vuelvo a ver a mi isla el día 10, Paquito. Estoy bien contenta de estar aquí. Y de un honor para mí muy grande de que el gobernador Rockefeller me haya venido a recibir. Es una emoción otra más increíble. Allí está Miss Universo, allí está Marisol Malaret, un encanto, una muchacha preciosa, con su sonrisa perpetua seguida de su comitiva oficial. Aquí tenemos a Marisol, el público se ha lanzado sobre la escalerilla, el gobernador. Besa Marisol. Marisol está tratando de acercarse, está tratando de acercarse a nosotros y nosotros estamos tratando de llevar para ustedes una transmisión de televisión que se está convirtiendo en un evento espectacular. Hay público fuera de la verga, hay público dentro de la verga, hay público fuera del templete y hay público dentro del templete. Muy bien, con más que hemos calculado. Muy bien. El mariachi mexicano que está también aquí cerquita ofrece ahora música para Miss Universo 1970. Escuchen ustedes al mariachi mexicano ofreciendo ahora música para Miss Universo 1970. El mundo ha hecho todos los esfuerzos posibles para transmitir desde aquí desde el aeropuerto internacional de Isla Grande este apoteósico acontecimiento. Pocos como estos se dan en la historia de Puerto Rico. Otra serie de actividades que esperan a Marisol es una recepción esta noche en la fortaleza. Señoras y señores, algo extraordinario. La Ponce de León está completamente llena de público, mis amigos. Hasta donde alcanzamos a ver que es la parada 18, jamás en la vida habíamos observado tal concentración de personas. Marisol, Puerto Rico entero te admira por tus grandes virtudes. No solamente por tu belleza, sino por tus virtudes que son más importantes que tu belleza. Gracias, señor gobernador. Muchas gracias, señor gobernador. Marisol, ¿acaso tú te has sentido agotada en esta tarea que has tenido? Todo lo que se hace con amor no agota. Marisol, yo no quiero cansarte más con nuestra conversación. Y gracias, gracias por darme la oportunidad. Bueno, y vemos que... ¿Cómo me he sentido hoy? Vemos que has confirmado que no es la cosa. Que Dios la proteja siempre. Gracias, señor gobernador. Señoras y señores, aquí en la terraza de los jardines de la fortaleza, hemos estado buscando a Marisol hasta que por fin, o nos encontró o la encontramos. Pero fue ciertamente muy agradable encontrando frente a frente a Marisol, poderla entrevistar como ustedes han escuchado y recoger también las impresiones del señor gobernador una vez más. Gracias. Me también.